...más detalles. Estamos acá en Las Mercedes, donde numerosas personas se han acercado para aportar a favor de Globovisión. Entre ellos, por supuesto, también se encuentra el alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay. Alcalde, cuénteme, usted también está agarrando o atrapando dinero para ayudar precisamente a Globovisión. Por supuesto, sí. Nosotros podemos contribuir como ciudadanos con que pagar esta multa y que un millón de venezolanos podamos pagarla, pues lo vamos a hacer. Un tiempito libre de cada uno para que se acerque al Banco Venezolano de Crédito y deposite esos cinco bolos para Globovisión o los que vean esta operación de botellazo que está empezando hoy aquí en la avenida principal de Las Mercedes y va a continuar toda la semana hasta que reunamos la cifra de la multa que le puso el CNE. Así como el presidente una vez hizo una colecta pública para que le pagaran una multa que le puso el CNE, pues nosotros los venezolanos también podemos hacer lo mismo por Globovisión. Bien, muchísimas gracias. Por supuesto, palabra del alcalde de acá del municipio, Baruta, Gerardo Blay. Y la información que estamos manejando en estos momentos y con ella retornamos a los estudios. Adelante. Estas y otras noticias serán ampliadas en nuestra emisión estelar de El Observador y también las puede conseguir en nuestra página web, elobservador.rctv.net. Continúen con más de nuestra programación. Avance